Bien chicos, ante todo buenas tardes. Reiterar el saludo respectivo a la promoción encargada de la organización del curso de fisiopatología por haberme llegado la invitación. Y bueno, el día de hoy, como está programado en el cronograma con anticipación, hemos preparado el tema de valvulopatías, la parte fisiopatológica. Y comenzando con la parte de básicas, vamos a comentar sobre el aparato valvular. Recordar que tenemos dos tipos de válvulas, las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas o semilunares. Las que vamos a revisar desde el punto de vista fisiopatológico son las del lado izquierdo. Vamos a hablar de lo que es la estenosis, insuficiencia aórtica y la estenosis, insuficiencia mitral. Entonces vamos a comenzar con lo que viene a ser el aparato valvular, que está compuesto por un anillo fibroso, como pueden ver en este caso, en las auriculoventriculares, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Todo este sistema valvular permite una buena apertura y un buen cierre, en el momento del ciclo cardíaco. Todo está hecho de un tejido fibroso, como pueden ver. En cuanto a los diámetros, porque eso nos va a definir cuándo es una estenosis, en cambio la insuficiencia es una alteración en lo que viene a ser el buen cierre de la válvula. Vamos a ver que en la parte de las aurículas, las válvulas auriculoventriculares, acá está la que vamos a revisar, la válvula mitral tiene dos válvas. Una valva anterior, que como ven es de gran tamaño, es más grande que la valva posterior, y el área valvular normal es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Ese es un dato importante, entonces, que siempre tienen que recordar, que el área de la válvula mitral es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Por el otro lado, de las válvulas sigmoideas, vamos a revisar la válvula órtica, que es, como pueden ver en la imagen, tiene tres válvas. Una valva derecha, una valva izquierda y una valva posterior. El área valvular aórtico normal es de 2.5 a 3.5 centímetros cuadrados. Por lo tanto, cuando el área valvular es menos de 2.5, en ambos casos, cuando el área valvular es menos de 2.5 centímetros cuadrados, hablamos de estenosis valvular, ya sea mitral o ya sea aórtico, menos de 2.5. Acá vemos también el esqueleto fibroso, entonces las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas o semilunares. Cuando hablemos propiamente de las valvulopatías, vamos a ver que esto está relacionado con el ciclo cardíaco. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en la estenosis mitral, el problema va a ser durante el llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, hay que recordar las etapas del ciclo cardíaco. Tenemos la etapa que más dura del ciclo cardíaco es el llenado ventricular, cuando vamos a llenar el ventrículo izquierdo. Para eso, la válvula mitral se tiene que abrir bien. Recuerden que el llenado ventricular tiene tres etapas, llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Por el otro lado, tenemos la sístole, la fase de inyección. Acá vamos a hablar en la estenosis de la válvula aórtica. La estenosis aórtica va a alterar la eyección. La estenosis mitral altera lo que viene a ser el llenado. Entonces, cada valvulopatía va a alterar una parte del ciclo cardíaco. ¿Estamos? En el caso de la estenosis mitral, va a alterar el llenado del ventrículo izquierdo. En el caso de la estenosis aórtica, se va a alterar la salida de sangre para la aorta. Es decir, la fase de eyección es lo que se va a alterar. Por eso, si nos preguntan, ¿cómo es el soplo de la estenosis mitral? El soplo de la estenosis mitral es un flujo turbulento durante el llenado. Por lo tanto, es en la diástole. La estenosis mitral tiene un soplo diastólico, que se irradia a la punta del corazón. En cambio, la estenosis aórtica, el flujo turbulento es durante la eyección. Por lo tanto, el soplo será sistólico, que se irradia al cuello. Recuerden que las valvulopatías en la clínica lo define el soplo. En qué foco se transmite el soplo y a dónde se irradia. ¿Estamos? Muy bien. Y también importante, porque como vamos a hablar de las valvulopatías del lado izquierdo, esto va a generar alteración de la función del corazón izquierdo. Y cuando falle el corazón izquierdo, va a haber un flujo retrógrado de sangre, produciendo congestión pulmonar. ¿Y cómo vamos a definir un edema pulmonar o una congestión pulmonar? Con la presión capilar de los pulmones. Esto se mide con un catéter especial, llamado catéter de Sohans-Gans. Y ahí pueden ver el valor normal de la presión capilar pulmonar, de 3 a 12 milímetros. Cuando este se empieza a elevar, hablamos ya de congestión pulmonar. Y cuando es severo, cuando el PCP es más de 25 milímetros de mercurio, ya estamos hablando de un edema agudo de pulmón cardiogénico. Las valvulopatías del lado izquierdo, por el flujo retrógrado, van a generar congestión pulmonar. Cuando falla el corazón izquierdo, da congestión pulmonar. Cuando falla el corazón derecho, genera congestión sistémica. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, para diferenciar, la estenosis es una alteración en la apertura de las válvulas. Vamos a hablar de la estenosis mitral, la estenosis aórtica, es una alteración en la buena apertura de la válvula. Por lo tanto, la estenosis lo que va a generar es una sobrecarga de presión. Las estenosis generan sobrecarga de presión. A eso también lo van a escuchar con el nombre de sobrecarga sistólica, en el caso de la estenosis aórtica. En cambio, la insuficiencia, como pueden ver, es una alteración del cierre de la válvula. Es diferente. La insuficiencia es una alteración en el cierre, generando una sobrecarga de volumen. Generando una sobrecarga de volumen. Es por eso que hay una diferencia en el remodelado cardíaco. Como la estenosis genera sobrecarga de presión, lleva a la hipertrofia del corazón. En el caso de la estenosis aórtica, se va a dar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, por la sobrecarga de presión. En cambio, en la insuficiencia, como hay una sobrecarga de volumen, va a llevar a una dilatación del corazón. ¿Para qué? Como hay sobrecarga de volumen, el corazón tiene que dilatarse para albergar más volumen. ¿Estamos? Entonces, es una diferencia en cuanto a la estenosis y en cuanto a la insuficiencia. La estenosis es sobrecarga de presión y la insuficiencia es sobrecarga de volumen. Otra diferencia es que la estenosis es siempre crónica. En cambio, la insuficiencia puede ser aguda o puede ser crónica. En cambio, la estenosis siempre es una patología crónica. A la cabeza, la fiebre reumática, ustedes recordarán, que es la causa más importante de la estenosis mitral. Entonces, las patologías crónicas generan estenosis. En cambio, las insuficiencias hay agudas y hay crónicas. Esa es otra diferencia. Y la tercera diferencia es que la estenosis genera crecimiento de las cavidades que están por encima de la válvula. Es decir, si yo digo estenosis mitral, ¿quién está por encima de la válvula mitral? La aurícula izquierda. Entonces, va a haber dilatación de la aurícula izquierda. En cambio, si digo estenosis aórtica, ¿quién está por encima de la aorta? El ventrículo izquierdo. Entonces, el crecimiento va a ser del ventrículo izquierdo. Las estenosis siempre generan crecimiento de la cavidad que está por encima. En cambio, la insuficiencia genera crecimiento a ambos lados. Es decir, una insuficiencia mitral va a dar crecimiento de la aurícula izquierda y también del ventrículo izquierdo. Es de los dos, de ambos. La insuficiencia sí hace una dilatación generalizada. Entonces, si me preguntan, la diferencia en una estenosis mitral, a diferencia de una insuficiencia mitral, es que la estenosis mitral va a generar dilatación de la aurícula izquierda. En cambio, la insuficiencia mitral genera crecimiento de la aurícula izquierda y también crecimiento del ventrículo izquierdo. Y por ahí ya vamos viendo diferencias. Muy bien, entonces, eso en cuanto a la definición. Y el dato clínico que nos va a importar bastante es el soplo. Como dato clínico, pero vamos a ver ahorita la parte fisiopatológica. Pero desde el punto de vista fisiopatológico, el soplo es por un flujo turbulento. La sangre tiene un flujo lineal. El flujo turbulento es lo que va a generar el soplo. Entonces, el soplo se va a presentar ya sea en la sístole o ya sea en la diástole y eso va a definir la valvulopatía. Entonces, de manera general, este cuadro, por ejemplo, nos dice que la estenosis aórtica nos da un soplo sistólico. Entre el primero y el segundo ruido. Soplo sistólico-eyectivo que se irradia al cuello. En cambio, la estenosis mitral nos da un soplo diastólico. Diastólico, miren, en otra, porque se acuerdan, la estenosis mitral alteraba el llenado, diástole. La estenosis aórtica altera la eyección, sístole. Lo mismo con la insuficiencia mitral, que es un soplo sistólico, o la insuficiencia aórtica, que es un soplo diastólico. Entonces, el soplo es por lo que viene a ser el flujo turbulento a la hora de pasar la sangre por las cavidades cardíacas. Los focos auscultatorios, eso nos va a definir el soplo y la válvulopatía en la cual es un soplo sistólico en el foco aórtico que se irradia al cuello. Ese es una estenosis aórtica. Soplo sistólico que se irradia al cuello. Un soplo sistólico que se irradia a la axila. Insuficiencia mitral. Soplo sistólico que se irradia a la axila. Están los focos auscultatorios. Bien, entonces, vamos a ver lo siguiente. La estenosis mitral. Hemos dicho que la definición de estenosis es cuando el área valvular es menos de 2.5 centímetros cuadrados. Y como pueden ver acá, es severo cuando es menos de un centímetro cuadrado la válvulopatía. Ese es otro dato importante que también deben recordar. Un estenosis aórtico, un estenosis mitral, es severa cuando su área valvular es menos de un centímetro cuadrado. Entonces, en la estenosis mitral, como podemos ver, el soplo se va a producir durante el llenado. Por lo tanto, el soplo va a ser diastólico. Porque como ustedes pueden ver acá, la aurícula izquierda, cuando está llena de sangre y quiere dejar toda la sangre al ventrículo izquierdo, no va a poder, encuentra una resistencia debido a que el área valvular mitral está estenosada. Entonces, como pueden ver, se va a alterar el llenado del ventrículo izquierdo. La estenosis mitral altera el llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a tener un llenado alterado. Un soplo, ¿en qué fase estamos? Diástole, porque es llenado. Entonces, un soplo diastólico. ¿Qué se va a irradiar? Como pueden ver, este flujo turbulento se va a ir a la punta del corazón. Es decir, es un soplo diastólico que se va al ápex. ¿Estamos? Ahora, ¿qué va a generar la estenosis mitral? Como la sangre no puede vaciarse al ventrículo izquierdo, se acumula en la aurícula izquierda y eso genera aumento de presión en la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda es una cavidad pequeña que no resiste mucha presión. Por lo tanto, se va a producir un flujo retrógrado de la sangre. Entonces, de la aurícula izquierda, ese acúmulo de sangre va a pasar a las venas pulmonares, produciendo aumento de la presión capilar pulmonar por el flujo retrógrado. Y dicho sea de paso, se dilata la aurícula izquierda y se fibrosa. Entonces, hay un remodelado. La aurícula izquierda se dilata, se fibrosa y por el flujo retrógrado se produce un aumento de la presión capilar pulmonar. ¿Y eso qué va a generar? Congestión de los pulmones. Por eso, el signo cardinal o el síntoma cardinal de la estenosis mitral es la disnea. Es el primer síntoma que aparece en el paciente. Porque el paciente con estenosis mitral tiene disnea por la congestión pulmonar, por el flujo retrógrado debido al aumento de la presión de la aurícula izquierda. Entonces, nuevamente, miren acá, se altera el llenado del ventrículo izquierdo, la sangre se está quedando en la aurícula izquierda. La aurícula izquierda tiene mayor presión, mayor volumen, por eso se dilata y se fibrosa y hace un flujo retrógrado de la sangre. Como pueden ver acá, a las venas pulmonares y luego a los capilares pulmonares. Por eso, la presión capilar pulmonar en la estenosis mitral está aumentada por el flujo retrógrado y por eso en la clínica del paciente es disnea. Esta es una valvulopatía que genera gran congestión pulmonar, genera gran disnea. Y es tanta la congestión pulmonar que de forma retrógrada incluso se pueden romper las venas bronquiales. Y ahí viene otro dato clínico en el paciente, la hemoptisis. Estos pacientes tienen disnea y hemoptisis. Por eso muchos en la clínica se confunden con tuberculosis, ¿no? Pues el paciente viene con disnea y viene con hemoptisis. Pero la diferencial es que el paciente va a tener un soplo, un soplo diastólico. Entonces ya van viendo que la clínica típica del paciente es disnea y hemoptisis. ¿Por qué la hemoptisis? Por la ruptura de las venas bronquiales, debido a la congestión pulmonar. Eso es todo lo que se produce en el paciente con estenosis mitral. Aumenta la presión de la aurícula izquierda y de forma retrógrada aumenta la presión capilar pulmonar. Y eso va a generar toda la clínica en el paciente, ¿no? A la larga, cuando la estenosis mitral sea, pase el tiempo, de forma crónica, va a generar, como pueden ver, de forma retrógrada, disfunción del ventrículo derecho. Como acá está fallando la aurícula izquierda, de manera retrógrada, va a generar hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Y por qué el ventrículo derecho se hipertrofia? Porque hay aumento de la presión capilar pulmonar. O sea, el paciente va a tener hipertensión pulmonar a la larga. ¿No ves que hay bastante sangre en los pulmones? Los capilares lo que van a hacer es aumentar su presión y la arteria pulmonar también aumenta su presión. Entonces, estos pacientes van a tener hipertensión pulmonar, porque hay bastante sangre en los pulmones. Y esa hipertensión pulmonar hace que el ventrículo derecho no pueda bombear sangre a los pulmones, porque hay mucha resistencia. Hay hipertensión pulmonar. Entonces, como el ventrículo derecho encuentra mucha resistencia, ¿qué le queda? Para hipertrofiarse. Entonces, ¿cuál es la secuencia de la estonosis mitral? La aurícula izquierda se dilata, manda toda la sangre a los capilares, edema pulmonar, congestión pulmonar. Esa sangre sigue de forma retrógrada a las arterias pulmonares, generando hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar va a dar hipertrofia del ventrículo derecho, generándose dilatación de la válvula pulmonar. Como el ventrículo derecho se hipertrofia, la válvula pulmonar también se va a dilatar. Por eso va a generar insuficiencia pulmonar. ¿Qué genera una estenosis mitral a la larga? Una insuficiencia pulmonar por la hipertrofia del ventrículo derecho. Y al final se va a generar falla del corazón derecho. Y cuando falla va el corazón derecho que nos da congestión sistémica. Edema de miembros inferiores, injurgitación yugular, asitis, hepatomegalia, etc. Cuando falla el corazón izquierdo hay congestión pulmonar. Cuando falla el corazón derecho hay congestión sistémica. ¿Estamos? Entonces eso es lo que se va a producir en la estenosis mitral hemodinámicamente. Un flujo retrógrado generando congestión pulmonar, hipertensión pulmonar y al final una falla del ventrículo derecho. Adicionalmente a eso, acuérdense acá, que la aurícula izquierda al dilatarse y fibrosarse en la estenosis mitral se va a generar una arritmia, la fibrilación auricular. ¿Por qué se genera la arritmia? Porque hay un remodelado de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se dilata y se fibrosa. Eso genera alteración en el ritmo cardíaco porque se producen focos ectópicos, ya que el corazón se está remodelando. Entonces al producirse estos focos ectópicos, se va a generar la fibrilación auricular, lo cual con una aurícula izquierda dilatada y fibrosada, se generan trombos. Producto del remodelado hay éstasis sanguínea, ¿no? Y eso va a generar trombos, como pueden ver en la imagen. Y estos trombos van a salir a la circulación sistémica, producto de esa arritmia. La fibrilación auricular va a mandar a los trombos por la circulación sistémica. Entonces hablamos de ahí de embolismo. Y la arteria que se puede comprometer a distancia es cualquier arteria de la circulación sistémica. Una de ellas es la arteria cerebral media. Por eso el paciente con estenosis mitral puede hacer un accidente cerebrovascular isquémico por el embolismo o cualquier tipo de infarto en general. ¿Estamos? Entonces la clínica de un paciente con estenosis mitral es una triada que siempre tienen que acordarse. El primer síntoma, Coglés, disnia por la congestión. El segundo, hemoptisis por la ruptura de las venas bronquiales. Y el tercero, embolismo sistémico. Disnia, hemoptisis y embolismo. ¿Y por qué el embolismo? Por la fibrilación auricular que acompaña a esta valvulopatía. Entonces, nuevamente acá, miren, falla el llenado. Como falla el llenado, toda la sangre se acumula en la aurícula izquierda. Y miren, falla retrógrada, hay un flujo retrógrado generando congestión pulmonar, aumenta la presión capilar pulmonar y a la larga se produce una falla del ventrículo derecho. Por eso van a haber congestión sistémica. Al inicio la estenosis mitral genera congestión pulmonar, pero a la larga va a generar congestión sistémica. Injurgitación yugular, edema, de miembros inferiores, hepatomegalia, etc. Y miren, y ahí está el cuadro clínico. La etiología más frecuente en la fiebre reumática en nuestro medio, como secuela valvular, deja la estenosis mitral. Y en la clínica, y miren la triada, disney, hemoptisis, embolismo. Debido a la fibrilación auricular, el embolismo. Y a la larga, una falla cardíaca derecha. ¿Estamos? Eso es básicamente en la estenosis mitral. Entonces, ¿qué vamos a ver en la estenosis mitral? Miren, nuevamente, una falla en el llenado del ventrículo izquierdo. Por eso el soplo es durante la diástole. Como la falla es en el llenado, el flujo turbulento se va a producir en la diástole. Entonces, nunca se olviden, la estenosis mitral da un soplo diastólico. Soplo diastólico en el área mitral. ¿Que se irradia dónde? Hacia el ápex. Se irradia al ápex, hacia la punta del corazón. Ese es el típico soplo, como pueden ver acá, de la estenosis mitral. ¿Cómo está el primer ruido? El primer ruido está aumentado. Le llaman primer ruido brillante. Porque en la estenosis mitral hay un primer ruido aumentado. ¿Quién produce el primer ruido cardíaco? El cierre de las válvulas auriculoventriculares. Como hay estenosis mitral, cuando se cierra la válvula mitral, el ruido es intenso. Porque como hay estenosis, hay fibrosis de la válvula, al cerrarse, se genera un ruido intenso. Entonces, acuérdense que la estenosis mitral da un primer ruido brillante, un primer ruido intenso. Y el soplo característico, que como pueden ver acá, es el soplo diastólico. Y miren, al final hay un refuerzo acá. Acá viene la sístole. Esto es la diástole y esto es la sístole. Hay un llamado refuerzo presistólico. Ese es otro dato también importante en la estenosis mitral. Primer ruido brillante, soplo diastólico en área mitral. Y un refuerzo presistólico. Un refuerzo presistólico. ¿Estamos? Y eso es lo que se llama, se conoce con el nombre de ritmo de durosés. El primer ruido intenso, soplo diastólico y refuerzo presistólico. ¿Estamos? Muy bien. Y también, como habíamos comentado, en una estenosis mitral se va a generar esto de acá. ¿No es cierto? A la larga, la estenosis mitral genera una falla del ventrículo derecho. El ventrículo derecho se hipertrofia. ¿Por qué se hipertrofia el ventrículo derecho? Por la hipertensión pulmonar. Generándose una insuficiencia de la válvula pulmonar. Entonces, la válvula pulmonar es insuficiente. Por lo tanto, no se cierra bien. Entonces, cuando se produce la diástole, es decir, el llenado, miren, acá la aurícula derecha está llenando al ventrículo derecho. Y eso es lo normal. ¿Y cómo está la válvula pulmonar? Miren, la válvula pulmonar está cerrada durante el llenado del ventrículo derecho. Pero miren acá, la válvula pulmonar acá es insuficiente. Y por eso, durante el llenado, miren cómo rejurgita la sangre. Por una insuficiencia pulmonar, la sangre rejurgita. Entonces, esta insuficiencia pulmonar, producto de una estenosis mitral crónica, va a generar también un soplo. ¿En qué etapa estamos del ciclo cardíaco? Igual, diástole, porque estamos hablando de llenado del ventrículo derecho. Entonces, la insuficiencia pulmonar va a generar un soplo diastólico. Igual que la estenosis mitral, un soplo diastólico, porque está en el llenado. Ese soplo de insuficiencia mitral tiene un nombre, un epónimo que se le llama soplo de Graham Steele. Cuando les pregunten, ¿qué es un soplo? El soplo de Graham Steele. Es un soplo de una insuficiencia pulmonar, producto de una estenosis mitral crónica. La estenosis mitral crónica genera a la larga una insuficiencia pulmonar. Y esa insuficiencia pulmonar da un soplo diastólico. A eso se le llama soplo de Graham Steele. Muy bien, y en los exámenes auxiliares, para correlacionarlo, como pueden ver, en el electrocardiograma, ¿quién va a estar crecida? ¿Cuál de las aurículas va a estar dilatada en una estenosis mitral? La aurícula izquierda va a estar dilatada. Por eso vamos a ver en el EKG, sobre todo en la segunda derivación, en D2, la llamada onda P. La onda P es de la despolarización auricular. La onda P mitral. ¿Cómo está? Ancha, miren. ¿Cómo está la onda P? Ancha. Ancha y mellada. Una onda P ancha y mellada, que nos indica dilatación de la aurícula izquierda. Que es típico encontrar eso en la estenosis mitral. En una radiografía, vamos también a ver esto de acá. Normalmente no se debe ver la orejuela izquierda en una radiografía. Pero acá sí la vemos. ¿Por qué? Porque hay dilatación de la aurícula izquierda. Se deja ver la orejuela izquierda. Y en un ecocardiograma, que es el examen de elección para las valvulopatías, ¿cómo pueden ver? Miren cómo está la aurícula izquierda. Está bien dilatada. Entonces, si se deben acordar algo de lo remodelado del corazón en una estenosis mitral, es que la estenosis mitral es la que hace crecer más a la aurícula izquierda. Es por eso la valvulopatía que más se asocia a la fibrilación auricular. Su contraparte es la insuficiencia mitral. En este caso ya no va a haber un problema del llenado. Va a haber un problema de rejurgitación, porque la válvula no se cierra bien. La válvula es insuficiente. Recuerden que la función de las válvulas es que la sangre fluya de forma anterógrada, unidireccional, que no rejurgite la sangre, que no vuelva la sangre, que no haga un flujo retrógrado. Entonces, la insuficiencia es una alteración de lo que viene a ser una alteración del cierre de la válvula. Por lo tanto, la sangre va a rejurgitar. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo esté lleno de sangre y se produzca la eyección, ahí está, miren la eyección, como el ventrículo izquierdo saca sangre a la aorta, estamos en la fase de eyección. Eso en el ciclo cardíaco, ¿qué fase es? Sístole. Estamos en sístole, como la sangre sale a la aorta. Normalmente acá, la válvula mitral debe estar cerrada en la fase de eyección. Pero, como la válvula es insuficiente, no se cierra bien y miren cómo la sangre rejurgita. Entonces, el ventrículo izquierdo tiene doble salida a la aorta, que es lo normal, pero también rejurgita a la aurícula izquierda. Eso es lo que pasa en la insuficiencia mitral. La sangre va a rejurgitar a la aurícula izquierda. Entonces, la insuficiencia de la válvula mitral va a generar rejurgitación a la aurícula izquierda, generando también dilatación. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda normalmente no debería acá recibir sangre, pero está recibiendo sangre del ventrículo izquierdo. Entonces, la aurícula izquierda va a tener doble llenado. ¿Por qué va a tener doble llenado? Porque se va a estar llenando con las venas pulmonares y también se va a estar llenando del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a tener? Una sobrecarga de volumen. La aurícula izquierda tiene una sobrecarga de volumen. Por eso también se va a dilatar. ¿No? Y al final va a generar una falla del corazón que es similar a la estenosis mitral. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Lo mismo. La insuficiencia mitral va a generar dilatación de la aurícula izquierda. La sangre va a hacer un flujo retrógrado, generando también congestión pulmonar. Por eso en la insuficiencia mitral también vamos a ver disnea, porque hay congestión pulmonar. Pero hay otro dato característico acá. Normalmente el ventrículo izquierdo debe bombear sangre a la aorta. Y eso viene a ser el gasto cardíaco, ¿no? El volumen de sangre que inyectamos en un minuto. Entonces, el ventrículo izquierdo está bombeando sangre a la aorta, pero otra parte está regresando a la aurícula izquierda. Por lo tanto, ¿cómo está el gasto cardíaco en una insuficiencia mitral? Va a estar disminuido, porque toda la sangre no sale a la aorta, sino que está regresando a la aurícula izquierda. Entonces, ¿el paciente qué va a tener? Fatiga, cansancio. Además de disnea, además de congestión pulmonar, el paciente tiene síntomas de gasto cardíaco bajo. Fatiga, astenia, etc. Por el gasto cardíaco bajo, que es algo característico. Y otra cosa más. El ventrículo izquierdo, al ser insuficiente, perdón, la válvula mitral, al ser insuficiente, hemos dicho, cuando hablemos de insuficiencia, las dos cavidades se remodelan. La que está por arriba, la aurícula izquierda, y la que está por debajo, que es el ventrículo izquierdo. ¿Y por qué el ventrículo izquierdo también se va a remodelar? Porque va a tener una sobrecarga de volumen. Porque recuérdate que la aurícula izquierda va a llenarse dos veces. Por la vena pulmonar y por la regurgitación. Entonces, la aurícula izquierda tiene más sangre. Y al producirse el llenado del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda le va a dar más sangre al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo va a tener sobrecarga de volumen. Y por eso también se va a producir una dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, miren la diferencia acá con la estenosis mitral. La insuficiencia mitral produce dilatación, tanto de la aurícula como del ventrículo izquierdo. ¿Estamos? Luego, igual, congestión pulmonar, luego también puede producir falla del corazón derecho. Entonces, también hay hipertensión pulmonar en la insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda, al tener más volumen, hace un flujo retrógrado y genera aumento de presión capilar, edema de pulmón e hipertensión pulmonar. ¿Estamos? Como les había comentado al inicio, la insuficiencia puede ser aguda o crónica, a diferencia de la estenosis. La estenosis siempre es crónica. ¿No? La insuficiencia puede ser aguda o crónica. Y ahí ven las etiologías. Aguda endocarditis, infarto, crónica fiebre reumática. Este es un síndrome, el síndrome de Barlow, prolapso de la válvula mitral. Se llama síndrome de Barlow. Es una etiología congénita, sobre todo en mujeres que tienen pectum escavatum. Mujeres con pectum escavatum, con una deformidad en el tórax, tienen el síndrome de Barlow. Y miren la clínica, la clínica en el caso de una insuficiencia crónica, miren, fatiga, astenia, esos síntomas es por el gasto cardíaco bajo que tiene la insuficiencia mitral. Disnea por la congestión y se dilata la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Por eso hay más cardiomegalia en la insuficiencia mitral. Cuando una insuficiencia es aguda, como están viendo acá, y esto se cumple tanto para la válvula mitral como para la válvula órtica, ¿cuál es la clínica de la insuficiencia valvular, ya sea mitral o aórtica aguda? Miren, edema agudo de pulmón, porque el corazón no puede congestionar. Siempre que tengan un paciente con edema o de pulmón joven, descarten una insuficiencia mitral o aórtica aguda. Las insuficiencias valvulares agudas debutan con edema agudo de pulmón. ¿Estamos? Porque el corazón no compensa dilatándose, porque es algo agudo y no le da tiempo a la dilatación. Entonces, acá está alterado la eyección. Miren, como la sangre sale a la aorta, pero rejurgita la aurícula izquierda. Por eso, como es en la eyección, el soplo es sistólico, miren. Soplo sistólico homogéneo de la insuficiencia mitral que se irradia a la axila. La estenosis mitral se irradiaba al ápex. La insuficiencia mitral es un soplo sistólico que se irradia a la axila, como pueden ver. Y es una característica, entonces, de la insuficiencia mitral. En los exámenes auxiliares, vamos a miren ese corazón, no solo la aurícula izquierda, sino el ventrículo izquierdo está dilatado. Entonces, la radiografía es una cardiomegalia, porque hay un crecimiento tanto de la aurícula como del ventrículo izquierdo. Hay unas ondas CR altas en las precordiales izquierdas, B5, B6, que nos indica cardiomegalia. Acá sí hay una verdadera cardiomegalia. En la estenosis mitral, solo se dilata la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo está normal. Acuérdense. Y esta es la valvulopatía más frecuente a nivel mundial. La valvulopatía más frecuente a nivel mundial es la estenosis aórtica. Por su etiología, la causa más frecuente es la degeneración de la válvula. Entonces, cada vez la esperanza de vida aumenta más, entonces, la valvulopatía más frecuente es la degeneración de la válvula aórtica, y esa es la causa más importante de la estenosis aórtica. El área valvular es de 2.5 a 3.5 de la válvula mitral. Y ahí pueden ver los grados de estenosis, leve, moderado, severo. Acá está. El área valvular, miren, el área valvular aórtico, cuando es severo, cuando es menos de uno. Menos de uno, acuérdense siempre, eso es severo. Y eso es muchas veces indicación de cirugía para el paciente. En la estenosis mitral, entonces, en la estenosis, perdón, aórtica, la válvula aórtica está estenosada. Por lo tanto, miren, ¿qué va a estar comprometido? La eyección. Nuevamente, sístole. Está comprometido el flujo de salida de sangre. Por eso, en la estenosis aórtica, al comprometerse el flujo de salida, la sangre se acumula. Pero al ver estenosis, hay una sobrecarga de presión. En la estenosis, hay sobrecarga de presión. Y como acá hay sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo, ¿qué le queda al ventrículo izquierdo? Hipertrofiarse. Esta es la valvulopatía que genera más hipertrofia del ventrículo izquierdo por la sobrecarga de presión. Entonces, eso se tienen que acordar. La estenosis mitral dilata la aurícula izquierda. La insuficiencia mitral dilata la aurícula y el ventrículo izquierdo. Y la estenosis aórtica hipertrofia el ventrículo izquierdo. Por eso, estos pacientes pueden tener muerte súbita por infarto. Porque como el corazón se hipertrofia, necesita más oxígeno. Y las arterias coronarias no le pueden dar oxígeno. Hay un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Y el paciente puede tener un infarto. Y puede tener muerte súbita. O arritmias por la hipertrofia. Entonces, acá la estenosis aórtica al tener una obstrucción a la salida de la sangre genera una sobrecarga de presión. Eso es sinónimo, es sobrecarga sistólica. Eso genera hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y esta hipertrofia genera aumento del consumo de oxígeno. Y eso va a generar cardiopatía isquémica. Por eso, ¿cuál es el primer síntoma del paciente con estenosis aórtica? Angina. Por el desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Ya que el corazón está hipertrofiado. El primer síntoma es angina, producto de la cardiopatía isquémica. ¿Estamos? Pero también va a generarse la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Como la sangre no puede salir a la aorta, entonces esta sobrecarga del ventrículo izquierdo en general va a generar una falla del corazón izquierdo. Y al fallar el corazón izquierdo igual la sangre fluye retrogradamente por eso también puede haber congestión pulmonar en estos pacientes. Pero es más raro que tengan la congestión pulmonar. En casos avanzados de estenosis aórtica hay disnea. En cambio, ¿se acuerdan en la estenosis mitral? La congestión pulmonar es desde el inicio. En la estenosis aórtica al final recién hay congestión pulmonar. ¿Estamos? Muy bien. Ahí están las etiologías. La más frecuente es esta de adultos mayores degenerativa. ¿Estamos? Y producto del hipertrofia hemos dicho que puede tener ahí está angina disnea por la congestión y síncope debido a la hipoperfusión cerebral. Estos pacientes tienen hipoperfusión cerebral y pueden tener síncope. Por eso la triada es esta. Angina, síncope y el último síntoma disnea. Angina, síncope y disnea. Miren el soplo. El soplo característicamente es un soplo sistólico porque es en la inyección. Soplo sistólico que se irradia al cuello. Se irradia las carótidas. Soplo sistólico que se irradia las carótidas. Y hay un pulso especial acá el pulso tardus parvustardus. Es un pulso pequeño de baja intensidad. Parvustardus. ¿Por qué? Porque hay una estenosis de la aorta entonces no sale mucha sangre a la aorta. Eso genera un pulso pequeño. Pulso parvustardus. Y acá la hipertrofia del ventrículo izquierdo ¿no? básicamente. Y la insuficiencia aórtica es lo contrario es una alteración en el cierre de la válvula aórtica. Entonces normalmente la sangre debe ir por la aorta pero miren cómo regresa. La sangre va a regresar al ventrículo izquierdo. Es decir hay una rejurgitación ¿en qué etapa del corazón? En el llenado. Es decir mientras la aurícula izquierda está llenando al ventrículo izquierdo la sangre va a rejurgitar de la aorta al ventrículo izquierdo. Entonces la insuficiencia aórtica al generar la rejurgitación genera una sobrecarga del ventrículo izquierdo pero es una sobrecarga de volumen no como la estenosis sobrecarga de presión. ¿A qué es una sobrecarga de volumen? Porque la sangre va a rejurgitar de la aorta al ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda también llena al ventrículo izquierdo. Es decir el ventrículo izquierdo tiene doble llenado de la aurícula izquierda y de la rejurgitación de la válvula aórtica. Por eso hay una sobrecarga de volumen. Eso va a aumentar la tensión de la pared del corazón generando dilatación. El sinónimo de dilatación hipertrofia excéntrica o dilatación. En cambio la estenosis aórtica genera hipertrofia concéntrica. Es diferente. Esta es una dilatación producto de la sobrecarga de volumen. Producto de la sobrecarga de volumen. Entonces la rejurgitación genera sobrecarga de volumen y eso genera dilatación del ventrículo izquierdo. La estenosis aórtica genera hipertrofia. Esta genera dilatación. Como pueden ver la insuficiencia puede ser crónica o puede ser aguda. Acuérdense. Y miren ¿cuál es la clínica de la insuficiencia aguda? Edema agudo de pulmón. Siempre que tengan un edema agudo de pulmón descarten insuficiencias valvulares agudas ya sea mitral o ya sea aórtica del lado izquierdo porque la congestión pulmonar es producto de falla del corazón izquierdo. ¿Y por qué es tan aparatoso la falla aguda? Porque no hay compensación. No hay remodelado del corazón. Como sí ocurre en la parte crónica en la cual sí va a haber cardiomegalia. El ventrículo izquierdo se dilata y eso compensa. Por eso no hay tanta disnia en el cuadro crónico porque hay remodelado, hay cardiomegalia. Entonces el paciente acaba de tener en el caso de la insuficiencia aórtica va a tener disnia por la congestión pulmonar. También puede tener signos de angina de cardiopatía isquénica por la dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Estamos? Entonces acá como ven el problema está en la cuando se llena el ventrículo izquierdo la sangre rejurgita. Por eso el ventrículo izquierdo tiene doble llenado. Entonces como estamos en el llenado soplo diastólico. Esa es la insuficiencia aórtica. Soplo diastólico. Que tiene un nombre especial. Se llama soplo de austinflit. Soplo de austinflit. Es el soplo de la insuficiencia aórtica. Que es un soplo diastólico. Y miren su pulso. ¿Cómo es el pulso de la insuficiencia aórtica? Es un pulso saltón. Pulso saltón, pulso céler, pulso amplio también se le llama debido a la insuficiencia aórtica. ¿Y por qué tiene ese pulso de gran intensidad? Porque el ventrículo izquierdo tiene doble llenado. ¿Cuál es el doble llenado? De la aurícula izquierda y de la rejurgitación de la aorta. Entonces, el ventrículo izquierdo al recibir más sangre eyecta más sangre a la aorta produciendo el pulso saltón o pulso céler en el examen clínico. ¿Estamos? Y esto en los exámenes auxiliares. ¿No? También hay una cardiomegalia producto de la dilatación del ventrículo izquierdo. Y esto le dejo ya como un resumen para que vean que las valvulopatías en la clínica lo van a ver si ya entendieron bien la fisiopatología el que lo define es el soplo. Si me dicen un soplo sistólico que se irradia al cuello estenosis aórtica. Soplo sistólico que se irradia al cuello. Soplo sistólico que se irradia a la axila insuficiencia mitral. Soplo diastólico que se irradia al ápex estenosis mitral. ¿Y quién te da el pulso amplio o pulso saltón? La insuficiencia aórtica por el doble llenado del ventrículo izquierdo que va a inyectar más sangre. Listo chicos. Un gusto. Espero que les sirva la clase. No sé si hay algunas preguntas. Gracias. Gracias. Gracias.